Un programa que tiene como propósitos la protección del ambiente, el mantenimiento de árboles, tratamiento de los que están enfermos, ampliación de la cobertura arbórea y educación ambiental, puso en marcha este martes el gobernador Luis Alberto Monsalvo en Valledupar. Yo creo que eso nace del cariño que le tenemos a nuestra tierra y yo creo que esa es una identidad que tenemos y que tenemos que protegerla, impulsarla. Nosotros, como lo decía ahorita en mi intervención, vivimos casi que en nuestro diario, vivir debajo del palo de mango, debajo de los árboles, incluso nuestro folclor se desarrolló principalmente debajo de nuestra vegetación, nuestros compositores se inspiraron de la naturaleza y bueno, este sin duda que es un patrimonio muy importante junto al bosque tropical seco que también tenemos que mostrarle a nuestras generaciones y que tenemos que convertirnos en una ciudad que proteja al bosque tropical seco porque incluso es parte de nuestro capital, es parte de nuestro patrimonio en la ciudad. El cerro de DPA es muestra del potencial que tiene el bosque tropical seco, que sabemos que pasa de una época de invierno con muchas hojas y mucho verde, pero que luego en el verano se seca y no queda una sola hoja. Y adicionalmente en la época de floración, que sabemos mucho, queremos conservar una foto de esas flores amarillas hermosas del cerro de DPA, entonces el bosque tropical seco también es un potencial que tenemos en la ciudad que hay que invitar incluso a turistas que viajan por el mundo y que quieren conocer el bosque tropical seco. Ante periodistas de distintos medios y teniendo como marco el emblemático río Guatapurí, el mandatario, su secretario de ambiente Andrés Felipe Mesa, la primera dama Cielo Géneco y 40 trabajadores vinculados al programa, le dieron inicio con la siembra de los primeros árboles en el parque lineal del balneario Hurtado, a la altura del bosque del Amor Amor, donde también procedieron a la erradicación de varios árboles sin vida. Bien, este es un plan de reactivación económica y lo que definimos como prioridad era un proyecto que fuese intensivo en mano de obra con poca inversión en capital de trabajo para que pudiera generar mayor impacto y que los costos no fueran tan representativos porque normalmente una obra pública genera empleos pero también son intensivas en inversiones y los costos se elevan. Entonces, identificamos que lo más económico y que podía generar muchos empleos era el mantenimiento de la infraestructura pública, la infraestructura del gobierno, donde están los colegios, donde está el ICA y bueno, cantidad de otras instituciones como el CRUE, las secretarías de salud o las secretarías de educación y tantas oficinas que tenemos del gobierno que no se pintan desde hace muchísimos años y que se ven muy viejas y en mal estado pero que con una sola pintura mejorarían. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, vamos a comprar pintura y vamos a tener a mil personas durante dos meses trabajando con nosotros en el mantenimiento de esta infraestructura pero también vamos a hacer un mantenimiento a la señalización vial de la ciudad que también es bien interesante y bien importante porque una cebra bien pintada es como sinónimo de civismo, es un sinónimo de una ciudad en donde todos podemos transitar de forma digna, con educación, con cultura en donde cuando uno pise la cebra, pues recién pintada se dará cuenta que está encima de la cebra y que ese es un espacio para los peatones y bueno, esa será otra parte importante de este proyecto. Monsalmo Géneco informó que a través de la Secretaría de Ambiente se priorizaron 155 árboles que ya cumplieron su ciclo de vida y que van a ser reemplazados, serán podados, 500 en las principales avenidas se sembrarán árboles en todo el departamento para conservar y restaurar los ecosistemas y se desarrollarán campañas para despertar conciencia ecológica entre los cesarenses. Esto es un proyecto enmarcado en Bayupar, Ciudad Bosque es un proyecto que inicialmente va a desarrollar tres meses pero la primera fase, el plan de desarrollo contempla un proyecto por año y bueno, lastimosamente por la pandemia tocó aunar esfuerzos este año para sacar lo más pronto posible este proyecto este proyecto, hay un operador que tiene 645 millones lo cual contempla la resiembra de 155 árboles el riego de los árboles en la ciudad de Bayupar durante estos tres meses que es muy importante adicionalmente la recuperación fitosanitaria de más de 500 árboles que están en proceso ya casi, pues casi muriéndose la erradicación de 155 árboles como algunos que vamos a ver el día de hoy aquí, que aquí se identificaron cuatro y esa erradicación es muy importante porque son árboles o troncos que ya están muertos, que generan riesgo para la vida humana como podemos saber ya en muchos casos han muerto muchas personas porque se han caído árboles y principalmente en esta época de lluvia que esta época de lluvia pues es mucho más compleja porque cargan de agua los árboles y se puede generar una catástrofe y tenemos que evitar eso se refirió a las características del ecosistema local como una oportunidad turística pues muestra distintos paisajes según la época el mandatario considera que a través de un sendero en el cerro DPA los turistas podrían disfrutar la época de la floración de puyes y cañahuates con sus estampas amarillas sería interesante que se vincule la relación que tiene la música vallenata con la vegetación porque buena parte de las composiciones vallenatas hablan de nuestro medio ambiente y este proyecto podría abrir espacio para que la gente conozca el bosque seco tropical que hay en la ciudad y este proyecto podría abrir espacio para que la gente conozca el bosque la gente conozca el bosque de la vida que la gente conozca el bosque de la ciudad y este proyecto podría abrir espacio para que la gente conozca el bosque de la ciudad y este proyecto podría abrir espacio para que la gente conozca el bosque de la ciudad